Saludos, soy el profesor Gioio Llovera del área de DPSC. Esta semana vamos a empezar la experiencia número 6, en esta primera semana. El tema es conservamos nuestra salud y el ambiente con responsabilidad. Esta experiencia tiene cuatro semanas, de estas cuatro semanas, dentro de la estrategia de Aprendo en Casa nos toca revisar dos actividades, la actividad número 8 y la actividad número 9. La hemos dividido para que estén en estas cuatro semanas y vamos a hablar a partir de esta conservación de nuestra salud y el medio ambiente, llegar a un producto que es un plan de mejora de la salud integral en la familia. O sea, una serie de acciones para poder mejorar nuestra salud integral, vale decir, salud física, emocional y del entorno. Bien, ¿qué aprenderemos? El propósito de esta ficha en particular es reflexionar y generar conciencia sobre las acciones que promueven el cuidado de la salud en armonía con el ambiente. Para ello vamos a desarrollar una actividad que consiste en explicar los conocimientos medicinales tradicionales de nuestra familia para el cuidado de la salud. Y nuevamente, pues el producto es el que les había comentado del plan de mejora. Bien, aquí hay algunos criterios de evaluación que están referidos hacia el producto. Lo primero que vamos a ver es identificar los conocimientos medicinales tradicionales que nuestra familia utiliza y es la actividad que vamos a realizar hoy. Estas son las competencias y capacidades que vamos a adquirir en el área. Partimos de esta situación que es la que plantea la experiencia Aprendo en Casa, que habla sobre cómo es que en la pandemia ocasiona una mayor sedentarización de las personas. Es decir, las personas por lo general están cada vez más tiempo sentadas o sin mayores movimientos, precisamente por esta situación de aislamiento social. Y hay una disminución de la práctica de la actividad física. Entonces, frente a eso hay una serie de problemas que van a empezar a sucederse y para ello habría que hacer algo. Entonces, frente a esta situación que tenemos, nos preguntamos cómo promover y realizar acciones en nuestra familia para cuidar nuestra salud y esto relacionado con el medio ambiente. Y de pronto preguntamos también qué está haciendo el Estado. Esta es una primera lectura que habla sobre el árbol de la quina, que es un árbol que se encuentra, pues es un arbusto que se encuentra en el escudo nacional. Ese árbol o ese arbusto que se represente en el escudo, pues es precisamente el árbol de la quina. Y que curiosamente está en un proceso de extinción, ¿no? Entonces, los bosques en donde se encontraba o donde se encuentra esta planta, pues se está reduciendo dramáticamente, ¿no? Y es un árbol que termina siendo un árbol medicinal, ¿no? Cura contra la malaria, disminuye la fiebre y existe una serie de condiciones que permiten que esta planta pueda ser beneficiosa para la salud, ¿no? Y en base a eso, pues existen otras plantas, ¿no? Como por ahí lo dice el matico, la menta, el eucalipto, etcétera, ¿no? Que de alguna manera las personas utilizan para ciertas dolencias, ¿no? Y que es tradicional en nuestras familias y sobre eso un poco vamos a hablar, ¿no? Entonces, muchos hogares aprovechan estos conocimientos sobre estas plantas medicinales que son plantas muy comunes en realidad, ¿no? Y que las utilizamos en infusiones, ¿no? En bebidas calientes como remedios caseros, ¿no? Acá hay algunas de estas plantas, ¿no? El eucalipto, el matico, el orégano, la menta y la hierba albisa, entre otros, ¿no? Son productos que normalmente usamos en casa, ¿no? Por ejemplo, el orégano se utiliza para sazonar las comidas, pero también se puede utilizar como infusión, ¿no? El eucalipto generalmente se utiliza para cuestiones de resfriados, ¿no? O para hacer vaporizaciones, que es como poner hojas de eucalipto con una serie de otros medicamentos y que el vapor sea absorbido por la persona como para, pues, tratar algunas dolencias, ¿no? Como por ejemplo, las que tienen que ver con el sistema respiratorio, ¿no? Al igual que el matico, la menta y la hierba albisa. Incluso, la hierba albisa es una bebida que la tomamos como si fuera un té, ¿no? Pero también tiene propiedades como para calmar los cólicos, ¿no? Si alguien se acuerda, por ejemplo, cuando en el colegio uno podía estar y de pronto había alguna dolencia, así como del estómago, ¿no? O cosas de este tipo, pues, te daban en la sala de Cotoe una bebida de manzanilla, ¿no? O algo parecido, ¿no? Entonces, es algo que es normal entre nosotros, que probablemente si lo vemos desde otros países latinoamericanos también sucede, pero que en sociedades, no sé, como el europeo o alguna otra, pues, no es normal tomar este tipo de bebidas, ¿no? O de infusiones, ¿no? Para nosotros es bastante normalizado y es lo que queremos rescatar, ¿no? Bien, entonces te invito a salir un poco sobre estas plantas y un poco irlas comparando también con lo que hacemos en casa. Si es que alguna de estas bebidas u otras bebidas que tú conozcas, pues, se utilizan como remedios caseros, ¿no? Aquí hay cuatro líneas de interés. El primero habla sobre el comando matico. Aquí hay que entender de que, si bien es cierto, este video habla sobre cómo es que en los pueblos amazónicos se utiliza el matico como para contrarrestar de alguna manera o combatir de alguna manera los efectos o los síntomas leves del COVID. No necesariamente es una medicina para el COVID, ¿no? Hay que entender que estas medicinas, como dice en el último video, es una medicina ancestral, pero también es una medicina complementaria, ¿no? Habla sobre los beneficios hemáticos, la menta, ¿no? Y el último video, que es un video bastante amplio, ¿no? Pero habla desde... Es un video que desde Alemania, la Dolce Vele habla sobre cómo es que esta medicina natural, pues, se utiliza en el Perú, ¿no? Y ahí se hace mucho hincapié en que, si bien es cierto, estas son medicinas tradicionales, ¿no? Son hierbas medicinales, no reemplazan, pues, a un doctor o no reemplazan, pues, a una medicina en su totalidad. Son medicinas complementarias. Quiere decir que hay un medicamento que de pronto necesitas, pero que esto, de alguna manera, complementa la acción de estos tratamientos, ¿no? O que en algún momento, pues, hay muchas medicinas que algunas personas tienen que tomar, sobre todo las personas de la mayoría mayores de edad, ¿no? O adultos mayores, ¿no? Y entonces no pueden tomar tantas pastillas al mismo tiempo. Entonces, estas medicinas sirven como para desinflamar, como para calmar el dolor, como para calmar los cólicos y no ingestar, pues, tanto químico en el cuerpo, ¿no? Hay que entenderlo de esa manera. Si bien es cierto, hay una suerte de medicina tradicional, pues, esta no reemplaza, pues, a un médico y no reemplaza a la medicina científica que, de alguna manera, ya tiene ciertas demostraciones y esto no implica tampoco que uno tendría que no asistir al médico. De hecho, que todas las medicinas que uno tendría que ingerir tendrían que ser recetadas por un médico, ¿no? Entonces, hay que entenderlo de esa manera y que esto es como complementario. Por último, la actividad que vamos a realizar es responder estas dos preguntas. Uno, ¿qué remedios caseros o plantas medicinales utilizan en tu familia para el cuidado de la salud? Vale decir, por ejemplo, de repente, si hay un dolor de estómago o una menta o de repente para la gripe hacen un remedio, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es eso en tu casa, ¿no? Y segundo, si consideras que es importante conservar estas tradiciones o conocimientos, ¿por qué deberían ser importantes conservar estas tradiciones, no? ¿Qué beneficios trae o por qué es tan importante que nosotros como como siguiente generación mantengamos estos estos remedios caseros, estos conocimientos de estas plantas en particular, ¿no? Entonces, ¿cómo realizo esta actividad? Pues lo primero es que mencionas el remedio casero, ¿no? O la planta medicinal o infusión que utilizan en tu casa para el cuidado de la salud. Vale decir, si hay alguna inflamación, por ejemplo, tomar manzanilla o de repente una menta para el estómago o qué específicamente utilizas. Si tú no lo sabes, pues pregunta a tus padres o a las personas que estén a tu cuidado, ¿no? Y puedan contarte, pues, qué tipo de plantas son buenas para tal o cual dolencia, ¿no? De pronto, ese conocimiento existe, ¿no? Si no existiera, ¿no? O sea, si en ninguna parte de tu casa o de tu familia, pues, alguien sabe de algún remedio casero, pues, ya sería cuestión de investigar, pero, sobre todo, lo que queremos es que tú puedas contarnos ese ese conocimiento que tienen en tu casa, ¿no? Eso es lo más importante, creo que eso es lo más valorado en esta actividad, ¿no? Como es que tú nos cuentas qué tipo de remedios utilizan en tu casa. Primero hay que mencionarlo. Segundo explica para qué malestar o dolencia es utilizado, ¿vale? Es decir, yo digo que, ah, la hierba luisa la utilizan en mi casa como, por ejemplo, cuando las personas tienen fiebre, cosa que es falso, o sea, no es que la hierba luisa la utilices para la fiebre, pero pongamos como ejemplo falso eso, ¿no? Ya entonces se utiliza para la fiebre y se toma como infusión, etcétera. O como, por ejemplo, el eucalipto, ¿no? El eucalipto, ¿cómo lo utilizan en tu casa? Lo utilizan frotándolo en el cuerpo, lo utilizan chancándolo y haciéndolo una masa, lo utilizan, pues, hirviéndolo y vaporizándolo, lo utilizan, pues, como si fuera una infusión de té, ¿no? ¿De qué manera utilizan esta planta, esta infusión o este remedio casero, No el proceso de hacerlo, sino bajo qué forma se utiliza, ¿no? Con eso entendemos de qué trate ese remedio. Lo tercero es explicar por qué crees tú que es importante conservar, pues, estas tradiciones, ¿no? Que ven, indicando los beneficios o consecuencias que traen, ¿no? Entonces, parte de tu justificación vendría a ser esa, ¿no? Entonces, ¿cómo es este remedio para que se utilice y por qué es importante conservarlo? ¿Ya? ¿Cómo te das cuenta si tu trabajo está bien hecho? Pues, primero, reconozco el aporte de los remedios, o sea, puedo decir, bueno, este remedio creo que es importante y por eso lo estoy explicando, ¿no? Luego, explicaste la importancia de conservar estas tradiciones, ¿no? Y si es que utilizaste tu opinión argumentándola sobre la importancia de estas plantas medicinales, ¿no? Entonces, en esas líneas nosotros vamos a evaluar. En conclusión, entonces, lo que necesitamos en esta actividad es que nos cuentes, ¿no? Qué remedio casero o planta medicinal utilizan en tu casa para la salud. Específicamente en qué malestar o bajo qué forma se utiliza, ¿no? Y tercero, por qué crees que es importante utilizar este tipo de o conservar este tipo de tradiciones, ¿no? Entonces, básicamente, esta opinión, no hay mucho que investigar acá, ¿no? Te animo a revisar la ficha, ¿no? A revisar los videos y de esa manera tener un poco más de horizontes para poder hacer esta actividad, ¿no? Bien, y eso sería todo. Entonces, si tienen alguna duda o consulta, me pueden enviar un mensaje a WhatsApp y si no, pues, esto sería todo, ¿no? Entonces, que les vaya bien con esta actividad y pues, traten de realizarla en función a lo que ustedes van aprendiendo desde su familia, ¿no? La intención es un poco revalorar aquellos conocimientos que tu familia tiene respecto a estas plantas medicinales y a los remedios caseros, ¿no? Bien, entonces, nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Gracias.